Bueno, viene y nos acompaña y tenemos el gusto de contar con Alex Preuchat. Alex Preuchat es una persona muy reconocida en Iberoamérica en temas de blockchain por varias razones. Una de ellas es que lidera la comunidad blockchain España y también ha sido el autor principal del libro, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, Blockchain, la revolución industrial de internet, que lo escribieron entre varias personas, más de 20, 25 personas, pero el coordinador de ese libro fue Alex. Actualmente también está desarrollando varios proyectos blockchain y está colaborando con varias empresas, que ya nos comentará también, pero hoy nos viene a contar un poco sobre todo este ecosistema de blockchain para dar inicio a este segundo día. A todos ustedes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También decir que abajo hay una jacatón por si quieren pasar a ver a los desarrolladores. Alex, realmente es un gran gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por venir, por desplazarte desde España, por tu tiempo y gracias por compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, Alex, por favor. Gracias. Sí, sí, si tenéis, por favor. Perfecto. Hola, buenos días. Un placer estar aquí hoy de nuevo con vosotros en Colombia. Es la tercera vez en 12 meses y vine por primera vez hace 12 meses y espero que siga viniendo con este ritmo. De los que estáis hoy aquí, no sé si estuvisteis todos ayer, ¿estuvisteis todos ayer también aquí? ¿No? ¿No? Unos pocos. Vale. Y de los que estáis aquí, ¿quiénes sabes ya de qué va blockchain? Más o menos una idea. Vale, bien. Ok, fenomenal. Entonces, la presentación que tengo para vosotros está bien. Está más o menos, creo, para los que estáis aquí hoy en el público. Y espero que lo disfrutéis. Como comentaba Mauricio ahora mismo, soy nodo coordinador de Blockchain España, que es un movimiento social que creamos en España hace 15 meses, más o menos, para intentar hacer de España y de los países de habla hispana un sitio importante en el ecosistema global de blockchain. Y, bueno, nuestro afán un poco es generar interés en esta tecnología y que nuestros países se posicionen en este tema para, ojalá, liderarlo junto al resto de los países que están liderando este movimiento en este momento. ¿En esa dirección? ¿Vamos a ver? ¿No? ¿O por aquí? Ahora sí. Vale. Perfecto. Como hoy es una sesión un poco más de negocio, una de las cosas que hago, porque me toca de vez en cuando presentar con las multinacionales españolas o algunas europeas también. ¿Perdón? ¿Sí? Vale, perfecto. Uno de los temas que me gusta hacer, porque esta summit es de blockchain solamente, y yo también dedico todo mi tiempo solamente a blockchain, pero desde un punto de vista empresarial los retos son mucho más amplios. Y ayer lo estuvimos hablando aquí en una reunión con una empresa de Bogotá. Y cuando hablamos de tecnología, yo solo toco blockchain, pero están todas las tecnologías exponenciales. Tenemos inteligencia artificial, blockchain, drones, todo está cambiando. La tecnología está evolucionando de una forma tan rápida que nosotros, los humanos y las empresas, nos está costando trabajo poder seguir el ritmo de cambio que está habiendo. Entonces, la tecnología va por delante de nosotros y nosotros vamos un poco por detrás intentando seguirle el ritmo a lo que está pasando a nivel tecnológico. Por otra parte, también hay cada vez más presión por parte de los reguladores en muchos países. Esto ya no solamente estoy hablando del sector financiero, sino cogemos el sector energético o cualquier otro sector, los reguladores están haciendo más presión y eso hace mucho más complicada la gestión de una empresa. Porque tienes que cumplir con toda esa normativa, que vienen unos costes asociados a ello y lo hace más difícil. Por otra parte, el cliente, en muchos casos, cada vez es más nativo digital. Y con nativo digital me refiero de que son clientes que están todo su tiempo online. Da igual la edad que tengan. Y un cliente digital, pues, se te puede escapar mucho más rápido que un cliente analógico que tiene esas limitaciones. Las nuevas tecnologías están desconstruyendo la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Si cogemos el sector fintech, pues, tenemos por una parte todas las empresas del fintech que están intentando reorganizar la cadena de valor. Pero, por otra parte, también tenemos a los GAFA, a los Google, Facebook, Amazon, etcétera, Alibaba, que también están intentando comerse la cadena de valor. En España ahora mismo se está hablando de que está entrando Amazon como banco. Y los bancos, pues, no sé muy bien cómo van a reaccionar ante este movimiento. ¿Cómo van a competir ante una empresa altamente sofisticada a nivel tecnológico, en un entorno cada vez más digital, con empresas que tienen sucursales en toda España, pero que quizás no todas de ellas son líderes a nivel digital? Y también, otro efecto que tiene todo esto, es que todos se convierten en competidores de todo. Porque, por lo menos en el caso español, lo que ha pasado hasta ahora, desde mi punto de vista, es que teníamos a los oligopolios o monopolios sectoriales. Teníamos, históricamente, al Telefónica como monopolio de las telecomunicaciones, que después se privatizó, lo mismo en energía y lo mismo en muchos otros sectores. Pero, como la cadena de valor se está reorganizando y el futuro de estas empresas realmente no está claro y no saben si van a sobrevivir los próximos 10, 20 años, lo que están haciendo las más inteligentes de ellas es plantearse, cómo puedo, a día de hoy, que tengo recursos financieros, reorganizar mi negocio y aprovechar estas nuevas tecnologías para reinventarme. Y esto, pues, en realidad son una minoría y esto es lo que crea un poco la oportunidad para que todos estos sectores se puedan reinventar. Y, finalmente, por lo menos en el caso europeo, pero según cada país es diferente, hemos tenido muchísimos años de política monetaria con tipos de interés muy bajos y para cualquier persona interesada también en el mundo blockchain o bitcoin, pues, todo el tema monetario es fundamental, ¿no? Porque, básicamente, la política monetaria es la que estructura los incentivos monetarios de todos nosotros en todas nuestras interactuaciones de todos los días, ¿no? Entonces, este es, desde mi punto de vista, el marco en el que se plantean los retos de cualquier directivo y es bastante complejo y hoy solamente vamos a hablar un poco de lo que es blockchain, ¿no? Entonces, blockchain, yo empecé más o menos a dar charlas sobre blockchain hace dos años y yo nunca he sido speaker, sino mi idea era más bien voy a intentar popularizar un poco esta tecnología porque el problema que teníamos en España hace dos años es que a nadie le interesaba esto. Entonces, tenías que llamar a la puerta de las universidades, de las empresas y decir, por favor, por favor, recibanme que les quiero explicar de qué va esto de blockchain, ¿no? Entonces, ha cambiado esto radicalmente, pero un poco lo que hemos hecho, esta slide la llevo utilizando dos años y yo creo que sigue teniendo sentido, un poco el mensaje que intentábamos dar es de, ¿os acordáis del internet de la información en el que todo cambió en los últimos 25 años? Y estos sectores de los medios de comunicaciones donde antes leíais las noticias en papel y ahora las leís todas en digital, que antes hacíais reservas en agencias de viajes, ahora las hacéis online, antes hacíais pagando las llamadas, ahora ya casi nadie paga llamadas, sino en todo caso paga datos. Pues todo eso que ha cambiado en los últimos 25 años, que ha reconstruido muchísimas industrias, puede pasar ahora de nuevo. ¿Y por qué puede pasar? Pues puede pasar porque en el internet de la información la idea era crear un sistema abierto en el cual la información pudiera viajar por el mundo sin censura, ¿no? Y sin censura significa también que toda esta información se podía compartir por todo el mundo mandando paquetes de información por todo el mundo. Y lo de los paquetes de información me gusta mucho porque si nos lo planteamos básicamente en internet, lo que tenemos son paquetes de información que viajan de una forma descentralizada por el mundo. Si os imagináis esto, en el año 92, 93, para cualquier persona que estuviera en una conferencia hablando sobre internet, diría, bueno, esto no es interesante para nada. Paquetes de información que viajan de una forma descentralizada. Yo me acuerdo mi primera cuenta de email que me la había creado en el 95, pues para mí era, bueno, esto está bien para mandar emails y en vez de mandar una carta lo puedes hacer de forma instantánea, pero no me imaginaba todo lo que iba a venir después. Entonces, el mensaje que intentamos transmitir hace dos años era, pues si te acuerdas de internet y cómo esto ha rehecho muchísimas industrias y ha creado muchísimas oportunidades para crear empresas tipo Google o Facebook, ahora mismo tenéis la oportunidad para participar en esto también. En los últimos 12 meses esto ha cambiado radicalmente de nuevo porque en el año, a mediados del año 2017, por una parte hubo el boom de nuevo o la explosión, la segunda gran explosión del mundo de las criptomonedas, pero también entró todo el boom del mundo corporativo. El mundo corporativo a nivel masivo en el año 2017 descubrió blockchain, entonces pues explotó el interés por esto. Y en el internet del valor, que es un poco en lo que se basa blockchain, tenemos un sistema abierto en el cual se puede mover el valor de forma descentralizada sin censura también. Y esa es un poco la metáfora, tiene sus limitaciones porque en realidad blockchain como tal no existe, sino lo que tenemos son muchos sistemas diferentes de blockchain que a día de hoy en muchos casos no son compatibles entre ellos y veremos con el tiempo un poco en qué casos de uso cada uno de estos se puede imponer. Desde un punto de vista funcional, a mí me gusta mucho llamarlo muchas veces la máquina de la verdad. Cuando hablamos de la máquina de la verdad, estoy hablando un poco de que tienes un instrumento que te puede decir de forma descentralizada cuál es la verdad en un momento dado. Y esto se consigue en un sistema que es una base de datos transaccional descentralizada, sin intermediarios y que se basa en tres principios. Las matemáticas, la criptografía y la comunidad. Y la comunidad es algo en lo que voy a incidir un poco más porque la comunidad es un poco uno de los aspectos claves de las blockchains públicas, que son las tipo Bitcoin, Ethereum y después hablaremos un poco también de lo que son las otras blockchains. El mundo centralizado para mí es un poco el mundo en el que vivimos nosotros. Esa es un poco la parte más fácil para todos nosotros porque llevamos más o menos 200 años viviendo en el mundo centralizado. Y el mundo centralizado me refiero que hace 200, 250 años los empresarios, cuando empezó la revolución industrial, lo que se planteaban era ¿cómo puedo organizar mis recursos para que tengan el máximo rendimiento? Y las estructuras organizativas en las que se fijaron fueron los ejércitos. Dijimos, en un ejército tengo una jerarquía, tengo los generales, los argentos, los soldados, voy a replicar esa misma estructura en las empresas. Y esa, desde mi punto de vista, es un poco la estructura en la que seguimos viviendo a día de hoy, pero que está tocando un poco sus límites a nivel de evolución y a nivel de rentabilidad para los propios países. Y hay otro movimiento que es minoritario todavía, que es el mundo descentralizado. Y en el mundo descentralizado, desde mi punto de vista, es al que pertenece blockchain también. Vosotros lo utilizáis todos los días. Utilizáis WordPress, que más o menos el 30% de las páginas web del mundo corren sobre WordPress. Y es un proyecto de código abierto en el que todo el mundo puede participar. Habréis utilizado Wikipedia, que tiene un servidor central, pero en el que colaboran personas en todo el mundo para sumarle contenido a Wikipedia. Y así hay muchísimos proyectos, y algunos de los más famosos, pero los más técnicos, tipo Linux. Pues muchas veces los sistemas de back office de las multinacionales o de cualquier empresa están basados en Linux, que son proyectos basados de código abierto o de software libre, según el caso. Entonces, este mundo para los técnicos, ellos ya han tenido un poco la oportunidad de jugar con él, pero para las personas que no forman parte del mundo técnico, muchas veces es más difícil, ¿no? Porque no tienes la oportunidad de colaborar en estos entornos descentralizados. Y eso es un poco uno de los temas que vamos a tocar también en esta presentación. Desde un punto de vista, comparando lo que es el mundo de la empresa centralizada y el mundo descentralizado, me gusta utilizar un poco el ejemplo del dinero, ¿no? Porque cuando cogemos el ejemplo del dinero, la idea de Satoshi Nakamoto era crear un dinero descentralizado gestionado por los nodos o por las personas que gestionaban estos nodos, ¿no? Y es con la idea de desintermediar a los intermediarios, que en este caso son los bancos comerciales. Y en un banco comercial, por ejemplo, la cadena de confianza de cómo funciona es de la siguiente manera desde mi punto de vista. A ver si coincidís en la opinión. En una empresa centralizada, si Mauricio tiene 1,000 dólares en su cuenta y se gasta 500, el banco le va a decir, te quedan 500. Y Mauricio se lo va a creer, probablemente, o no se lo va a creer, no lo sé, porque va a pensar, vale, confío en mi banco, tengo una relación de confianza. También va a decir, confío en que el banco va a ser capaz de proteger su base de datos para que nadie manipule ese saldo, porque no quiero que alguien hackee mi cuenta y ponga que tengo un dólar en vez de 500. Y también va a pensar quizás de que si el banco no se porta bien, el regulador, o por lo menos en un contexto español es así, muchas personas lo piensan, el regulador va a intervenir y se va a ocupar de que ese banco se porte bien y cumpla con la normativa. Y esa es un poco la cadena de confianza centralizada. En la cadena de confianza descentralizada es radicalmente diferente. Si os imagináis un poco que todos los que estáis aquí en la sala, y voy a utilizar el ejemplo de Bitcoin, sois nodos de la red de Bitcoin, lo que hacéis cuando sois un nodo de la red de Bitcoin, os descargáis el software de Bitcoin en vosotros mismos, que vosotros sois ordenadores, y como ordenadores que os descargáis ese software, os convertís en un nodo, y cuando os convertís en ese nodo, para hablar con el resto de nodos, utilizáis un protocolo, que es el protocolo de Bitcoin, que básicamente son las reglas de comunicación que tenéis entre todos vosotros, ordenadores, para hablar entre vosotros. Y el registro que hacéis en esa base de datos, se hace con Bitcoins. Que Bitcoins es básicamente esa criptomoneda que va fluctuando de precio en el tiempo. Y así, pues tienes una red peer-to-peer, una red entre pares, y la forma más fácil de entenderlo desde mi punto de vista, para los que hayan utilizado BitTorrent o formatos similares, pues es lo mismo. BitTorrent es la versión del internet de la información para compartir ficheros audiovisuales o de música o de lo que sea, de forma descentralizada. En Bitcoin lo que tenéis es una forma descentralizada de gestionar el valor entre todos vosotros sin tener un ente central. Desde un punto de vista especulativo, un poco normalmente el punto de entrada es la evolución del precio. Pero yo creo, más allá de lo que es el precio, lo que es importante desde un punto de vista técnico, es que Satoshi Nakamoto resolvió, cuando lanzó la red de Bitcoin en el 2009, dos problemas fundamentales del mundo de la computación. Uno es que resolvió el problema del doble gasto. Y el problema del doble gasto dice que en una red descentralizada, o sea, todos vosotros, es imposible evitar que un bien, un activo digital se gaste dos veces o más veces. Y lo explico un poco con el ejemplo centralizado. Mauro, cuando tiene sus mil dólares, él no puede gastar mil dólares cinco veces, porque el banco siempre debe decir esto es lo que te queda. Tienes un único ente central que sé que te dice cuál es tu saldo. Pero el problema es que cuando tienes una red descentralizada, que sois todos vosotros, ¿cómo consigues que todos vosotros, si este señor que está aquí en la primera fila dice, a Mauro no, a Mauro no le quedan 500, le quedan 10.000. ¿Por qué? Pues porque es mi amigo, yo creo que tenga más. Y ese señor que está aquí al lado dice, no, no, Mauro, que me cae mal, le quedan 100. Y Mauro dice, no, no, esto es un caos. Entonces, eso no funciona. Y este problema, que se refiere, que ese problema del doble gasto, es el que resolvió Satoshi Nakamoto. También resolvió otro problema, que es el problema de los generales bizantinos, que es un poco lo que él resuelve a través de lo que se llama prueba de trabajo, que es algo más técnico, pero os animo un poco a indagar en la parte técnica, porque no hace falta entender tecnología, sino entendiendo unos principios básicos de criptografía y algunos conceptos que se dan en los cursos de blockchain Colombia, aquí en Colombia también, podéis entender mucho mejor el potencial que tiene esta tecnología y no tocar solamente la superficie, sino profundizando un poco. Este esquema, para mí, transmite un poco de cómo podría ser esa futura economía descentralizada. Porque si miramos aquí, tenemos aquí abajo Bitcoin, que es el origen de todo, y después de Bitcoin, pues, evoluciona todo. O sea, surge más tarde, en el año 2014, la idea de Ethereum y después muchas otras. Zcash, que es muy famoso porque es como una moneda anónima. Pero lo que es importante de esto es que yo creo que el valor que aportan las blockchains públicas a ese nivel es que son una infraestructura pública de confianza. Tienes una infraestructura pública de confianza en la que todo el mundo puede utilizar esa red inmutable, no manipulable, descentralizada, que no está controlada por un único ente y que todo el mundo puede participar. Esta infraestructura después se puede crear diferentes capas. No voy a comentar la segunda, que es un poco más técnica, pero en la tercera, lo habréis visto en el boom de las ICOs, que son las Initial Coin Offering del año 2017, que explotó ese mercado, se levantó muchísimo dinero. Yo antes, cuando hablaba de esto, de nuevo un poco, os tenéis que imaginar, con texto español, intentando animar a la gente, que es muy conservadora, de, venga, vamos, blockchain, blockchain. Entonces, yo lo que decía, fijaros, a los de Blockstream les han dado 50 millones, a los de Coinbase, 110 millones, a los de Circle, 50 millones. Porque era un poco para decir, hay startups dentro del sector de blockchain que están levantando dinero y hay oportunidades. Pero ya con el mundo de las ICOs en el año 2017, esto ya cambió radicalmente. Porque existe el mundo de las startups normales, que levantan un millón, dos millones, cinco millones. Y después existe el mundo de las startups de blockchain, donde se han levantado cifras hasta 260 millones de dólares, o EOS, que han levantado 4200 millones de dólares en un año. que ya se salen de cualquier regla. ¿Y por qué ha sido posible esto? Pues ha sido posible porque en el mundo de blockchain se han unido dos cosas. Se han unido, por una parte, lo que es la tecnología, que es fascinante, pero por otra parte también se ha creado un instrumento que es el token, o la criptomoneda, con la que se han financiado estos proyectos. Muchos de estos, yo los llamo basura digital, que no tiene ningún sentido, porque simplemente se han creado como modelo de ingresos para un grupo limitado de personas. Pero, bueno, hay muchos otros que también son buenos proyectos, que también se han beneficiado de esa tendencia. Entonces, dentro de esa, se ha creado una gigantesca burbuja especulativa alrededor de esto, que ha permitido que muchos proyectos se financien. Y dentro de esto, pues tenéis Filecoin, que es básicamente un Dropbox descentralizado, y una infinidad de proyectos. Básicamente, en el año 2017, esto ya se va pensando ese tiempo, pero en el año 2017 ha sido el momento idóneo para hacerlo, se ha creado una moda en la que todo lo que se podía centralizar se ha intentado descentralizar. Por lo menos en un white paper, o en papel, porque en la parte real, llevarlo a la realidad es mucho más complejo. Entonces, Filecoin levantó 260 millones, OpenBasear, que no hicieron Nico, que yo recuerdo, ellos, pues es un eBay descentralizado, y ahí como, la SOS creo que ya no existe, pero era como un Uber descentralizado. Todo lo que existe a nivel centralizado, tipo Google, Facebook, Twitter, lo que se os ocurra, se ha intentado crear de forma descentralizada. Y la razón principal ha sido un poco por todo ese dinero especulativo que ha entrado. Pero aparte de eso, aparte del dinero especulativo, también hay personas que creen que la descentralización es el siguiente gran paso de transformación del mundo, que va a hacer que el mundo funcione un poco mejor. Y de esos hardcore, o de los más fundamentalistas de esto, pues algunos de ellos están aquí hoy con vosotros en esta conferencia, pues llevan ya desde el año 2011, quizás en Bitcoin, nunca han vendido un Bitcoin, y siempre han mantenido sus posiciones porque pensaban, esto va a cambiar el mundo y siempre va a estar aquí. Y ese tipo de perfil, que es un poco el perfil minoritario dentro de este mundo, porque la gran mayoría, sinceramente, está aquí para especular, piensan que utilizando toda esa revalorización que ha habido en el mundo de Bitcoin o de Ethereum y todo esto, vamos a poder cambiar el mundo para mejor. Esto es el, esa es la idea un poco, lo que yo llamo Flower Power, que es un poco la que a mí me gusta también, que es la que yo he comprado siempre, pero bueno, hay que admitir que la masa, que no sé cuál es, el 90%, principalmente está para especular. Pero bueno, esto al final crea un ciclo virtuoso en el que las personas que han creído en esto desde el principio han podido generar los recursos para crear una economía descentralizada. Y cuando hablo de economía descentralizada, realmente es de crear una economía en el que no hay esos entes centrales y se organiza la cadena de valor. Esto que puede sonar un poco a dar miedo, pues es como lo de Internet, porque si os lo imagináis, los periódicos en los años 90, si hubieran sabido el impacto que tenía Internet y si hubieran tenido el poder de pararlo, lo habrían hecho, porque al final los Facebook y los Google se han comido, el 90% del presupuesto de publicidad del mundo se lo han comido ellos. Y ya los periódicos siguen existiendo, no han muerto y no van a morir quizás, pero están cayendo, han caído en picado. Lo mismo agencias de viajes. En España, por lo menos, yo ya no las veo. O sea, en todo caso, ves las premium de lujo que te hacen un viaje a medida, pero no ves una agencia de viajes normal en la calle. Eso ya no existe. ¿Y todo esto de qué va? Pues va de disrupción. Disrupción para cambiar el status quo de la economía. Yo pienso que es importante estar ahí, porque igual que nacieron los Google, Facebook, con los frikis de Silicon Valley en los años 90, ahora mismo los frikis a nivel global tienen la oportunidad para crear ese cambio. Y no solamente hay que ser técnicos, porque en esto hace falta todo. Hacen falta personas de comunicación, abogados, personas de negocio y obviamente desarrolladores también, que colaboren todos juntos en crear esa economía descentralizada. Y por otra parte está el mundo de las DLT. Aquí este slide no está actualizado todavía, yo prefiero llamarlo DLT, simplemente porque es muy diferente. Porque en el lado izquierdo lo que tenéis en el mundo de las blockchains públicas, lo que tenéis, tenéis normalmente un grupo de frikis que llevan mucho tiempo metido en esto y que quieren crear una economía descentralizada de disrupción. Y al lado derecho, en el mundo de las DLT, lo que tenéis normalmente es dinero corporativo que intentan que sus procesos y su estructura de costes mejore. O sea, básicamente en la parte izquierda es rehacer la economía, en la parte derecha es hacer lo que ya estoy haciendo un poco mejor. Pero el enfoque es bastante diferente. También la fuente de ingresos de estos proyectos suele venir de grandes corporaciones y los que suelen trabajar en ellos suelen ser empresas. Esto no significa que uno sea mejor o peor que el otro, pero la realidad operativa es que los objetivos son muy diferentes, tanto por tipo de dinero, tipo de personas y tipo de objetivos que tienen. Lo que está pasando ahora mismo, y esto lleva creo seis meses más o menos, pero está empezando, es que estos dos mundos se están fusionando poco a poco. Y están peleándose un poco también para ver un poco cómo se va a posicionar toda esta temática para el futuro. Por una parte está el status quo, que quiere seguir mejorando lo que ya está haciendo, pero no quiere que haya cambio. Y por otra parte hay una serie de personas y gobiernos en el mundo que quieren aprovechar esto para ser los líderes del siglo XXI dentro de estas nuevas tecnologías. Si os acordáis del primer slide, hablaba de blockchain, pero hay países que realmente tienen una estrategia nacional de cómo vamos a llevar a todo el país al siglo XXI para ser líderes dentro de esto. Porque la cuestión en la que estamos todos los países hispanos a día de hoy, desde mi punto de vista, es o formamos parte del siglo XX o formamos parte del siglo XXI. Es una elección que podemos hacer nosotros. Y el reto que tenemos como personas y como instituciones es que los humanos en realidad tienen una resistencia al cambio brutal. Porque al final somos todos los humanos muy cómodos y no queremos el cambio. O sea, hablamos de él, vamos a innovar, vamos a hacer aquello, pero en la psicología fundamental en realidad no queremos cambio. Queremos que todo siga igual. El problema es que los que normalmente, los que hemos visto a corto plazo en los últimos 30, 40 años, los que están dispuestos a innovar y los que están dispuestos a asumir riesgos tienen más oportunidades de seguir siendo líderes dentro de sus países para generar prosperidad y empleo para sus países. Yo desde mi punto de vista, esto es la oportunidad, es la razón por la que también viajo y doy charlas y por la que sigo empujando todo este tema, porque creo que podemos mejorar nuestras sociedades con este tipo de tecnologías. Y según estos dos movimientos vayan evolucionando, veremos en qué casos de uso las DLT tienen más sentido y en otras situaciones habrá industrias que igual que las telecomunicaciones o los medios de comunicación irán desapareciendo o haciéndose mucho más pequeños poco a poco. Hay un tercer modelo que son las blockchains híbridas, porque os he hablado de blockchains públicas y blockchains DLT. Y esta es simplemente a nivel de vocabulario, para que lo sepáis, también se suelen llamar sin permiso. Y cuando se habla sin permiso o permissionless, simplemente significa que todos vosotros podéis participar en esto. Da igual que estéis en Colombia, en Bolivia, en Suecia, en España o en Corea del Norte, mientras tengas una conexión a internet, puedes entrar a este sistema. En las blockchains privadas es diferente. Yo simplemente puedo decir, todos los que estáis aquí a la izquierda, no entráis a mi blockchain privada. Todos los que estáis en el lado derecho, estáis en mi blockchain privada. La primera fila puede validar transacciones y el resto os permito que las podáis leer. O sea, no significa que eso sea malo, pero es otro caso de uso en el que tienes unos pocos jugadores que controlan este sistema. Y siempre hay que ver un poco cuál es el equilibrio que quieres tener de confianza dentro de este tipo de sistemas. Entonces, el tercero, que es el de las blockchains híbridas, es un intermedio. Y aquí lo explico un poco. O sea, yo creo que ayuda como esquema mental. La lectura, en el caso de blockchain, de Bitcoin, es pública para todos. Todo el mundo puede leer todas las transacciones, por eso se llama público. La validación de las transacciones, que es la parte de la minería, también es pública. Todo el mundo, entre comillas, puede participar, porque es algo que se ha ido centralizando con el tiempo. Al fondo a la derecha tenéis las blockchains privadas, que por una parte la lectura es privada. Solamente yo digo quién puede leer y yo también digo quién puede validar transacciones. En el modelo híbrido lo que tenéis es que todas las transacciones son públicas, es de lectura pública, pero la validación son nodos validadores identificados. Y esto es un aspecto fundamental, porque en Bitcoin los nodos que están en la red son anónimos, entre comillas, pero en cambio en las DLTs o en las semipúblicas los nodos están identificados. O sea, yo sé que este banco o este señor o lo que sea, todos los nodos están identificados y es otra dinámica completamente diferente. Y este esquema intenta resumir un poco esto. Hay cada vez menos tensión entre estos dos grupos, pero ha habido mucha tensión. Y a mí mismo me ha costado bastante entender un poco por qué hay esa tensión. Y aquí intento un poco explicar, aquí tenéis el enlace abajo en un artículo que publiqué en El País hace una semana, creo, en el que expliqué un poco en castellano un poco por qué es esto. Y la razón de que hay esta tensión, desde mi punto de vista, es porque las creencias de ambos grupos sobre qué es lo que funciona son radicalmente diferentes. O sea, si cogemos en el mundo de las blockchains públicas, las creencias cuáles son, ¿no? El gobierno de la red tiene que ser descentralizado. Cuando digo descentralizado es que todos participáis en el gobierno. Los nodos tienen que ser anónimos, o sea, no tienen que estar identificados. La confianza en las instituciones es baja. Cuando digo instituciones es todo, ¿no? No se confía en ninguna institución, porque el objetivo es no tener que confiar en nadie para que el sistema funcione. Esto es mucho más resistente a censura, porque cuando no tienes un ente de confianza central, pues eres más resistente de que alguien pueda manipular esa red para que funcione. Todos votan, entre comillas de nuevo, porque la minería se ha ido concentrando. Y esto es con un token. Y cuando digo con token, es importante que, o sea, el token de Bitcoin no existe simplemente porque a Satoshi Nakamoto le parecía correcto crear un token, sino toda la estructura de la arquitectura de Bitcoin tiene un sentido. Tú no puedes coger una pieza, quitarla, porque si no, el sistema se cae. O sea, es otra cosa, pero ya no va a funcionar de forma descentralizada cumpliendo todos estos objetivos, ¿no? Y entonces, el token es algo fundamental. Esto lo digo un poco porque hace dos años, sobre todo, banqueros tenían la tendencia a decir, me encanta blockchain o me encanta Bitcoin, me encanta blockchain, pero sin Bitcoin. Es un poco, me encanta tener el protocolo, me encanta tener la base de datos, pero quítale el token. Pero es que el caso es que cuando profundizas en esto, te das cuenta es que el token es una parte intrínseca para que el sistema funcione de forma descentralizada cumpliendo estos objetivos. Y del otro extremo tenéis las DLTs, ¿no? Donde tienes que tener un nivel de confianza muy alto. Cuando digo confianza muy alta, si asumimos que estos dos señores que están aquí son los creadores de esta DLT, pues tenemos que confiar muchísimo en ellos, porque ellos van a decidir todo lo que va a pasar en esa red. En algunos casos de uso eso va a tener sentido, pero en muchos otros casos de uso quizás no. Entonces aquí el gobierno de esta red es menos descentralizado porque básicamente lo controlan estos dos señores de aquí. Los nodos, que son todos los nodos aquí a la derecha, están todos identificados. Se sabe el nombre y dirección y todo lo que haga falta. La confianza en estos dos señores es muy, muy alta. Y esto no es resistente a censura, porque básicamente si ellos se ponen de acuerdo o alguien les compra para fastidiarle a Mauricio y dicen, no, no, Mauricio, vamos a ponerle su saldo de su cuenta a cero y ellos colaboran en eso, pues el saldo de Mauricio va a pasar a cero. Y a no ser que haya una transparencia muy alta en esa red, que normalmente es más difícil crearlo, pues no tiene sentido. Después hay muchos otros casos de uso que sí tienen sentido. O sea, en el Banco Santander, por ejemplo, en España, como es una federación de bancos, la tesorería, la gestión de la tesorería, nadie la quiere ceder. Entonces, como nadie la quiere ceder, para ellos sí que tiene sentido crear una DLT simplemente del propio banco en la que todo el mundo participa en la gestión de la tesorería. Como nadie quiere soltar ese poder político de la gestión de la tesorería, pues bueno, puedes tener tu propia DLT del banco. Y eso tiene sentido. No hace falta ir al otro extremo de ninguna confianza, porque más o menos hay baja confianza incluso dentro del banco, pero bueno, si lo gestionamos entre todos, sí que me vale. Y aquí no te hace falta token. Si sacas un token, simplemente es porque en muchos casos, y sin decir nombres, se han sacado como fuente de ingresos y algunos votan. Y los que votan aquí son los de la primera fila, el resto mira lo que pasa. Y esto es un poco el espectro de creencias que hay que tener en cuenta. Y esto lo digo un poco porque se pueden evitar muchísimos conflictos teniendo diálogos sobre esta temática cuando se entienden las creencias. Cuando entiendes las creencias, dices, vale, yo entiendo que el que está a la izquierda piensa en estas cosas, el que está a la derecha piensa en estas cosas. Y a mí en España me pasa. Hay personas que tienen una afinidad muy, muy alta a confiar en las instituciones, y entonces para ellos todo lo que está a la izquierda no tiene sentido, simplemente porque ellos confían. Y si tú confías, pues ya está, no hay ningún problema. Puedes montar tu sistema. Y dentro de este rango yo creo que hay diferentes colores de descentralización y lo que es importante es ir viendo un poco qué tipos de descentralización se pueden tener. Y esto lo digo un poco porque hay muchos proyectos que a nivel de marketing dicen, yo tengo todo esto o creo en todo esto, pero es marketing. O sea, en realidad no lo están haciendo, el proyecto no es descentralizado y no tiene nada de esto. Entonces, sin entender los detalles de cada proyecto, tú no sabes qué estás comprando, ¿no? Porque muchos de estos proyectos lo que están haciendo es marketing y no están en realidad creando algo que esté aportando valor. Vamos bien de tiempo. Internet de la información, Internet de valor. Esto me gusta mucho porque es de los FAT Protocols, que esto lo hizo un chico dominicano que se llama Joel Monegro, que trabajaba en Union Square Ventures, que es uno de los fondos de capital riesgo muy famosos de Estados Unidos. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos intentando decir? ¿O qué es lo que intentó decir él? Él intentó decir que en Internet de la información lo que habíamos aprendido es que el dinero estaba en la capa de aplicaciones, pero en la capa de protocolo, en el HTTP, TCP, IP, todo esto, ahí no había dinero. Esto lo creaban las grandes empresas o los gobiernos para un estándar, para que después se pudiera crear un ecosistema por encima, los Google y los Facebook. En el Internet de valor, la idea es que esto va a ser muy diferente. En el Internet de valor, una de las hipótesis es que si cogemos el ejemplo del petróleo, si os fijáis, el petróleo hasta 1850 no tenía ningún valor. A día de hoy tiene muchísimo valor. ¿Pero por qué tiene valor? Pues tiene valor porque en 1850 empezó una industria que es de las lámparas de queroseno, en la que se necesitaba petróleo para tener lámparas de queroseno. Después teníamos automóviles, plástico, etcétera. Y ahora tenemos una economía global dependiente de hidrocarburos y hace que el petróleo sea un elemento geopolítico del mundo. En blockchain podría pasar algo similar. Si se crean estas capas de aplicaciones descentralizadas, las que tenemos el Twitter descentralizado, el Facebook descentralizado, el Airbnb descentralizado, para que estas aplicaciones puedan correr, van a necesitar una gasolina, que son esos tokens descentralizados, que no sabemos todavía en qué tipo de blockchain van a estar. No sabemos si van a ser Bitcoin o Ethereum u otra cosa que nos ha inventado todavía, pero si eso consigue crear un ecosistema de valor encima de esto, tendrá un valor. Y más allá de la especulación, que es lo que ha movido principalmente este mercado a día de hoy, pues tendrá probablemente muchísimo más valor. Vamos a ver si esto se mueve. ¿Para allá? Ahora. Igual que ha habido muchísima especulación en el mundo blockchain pública, en el mundo del ET también lo hay, porque básicamente las grandes corporaciones, cuando los directivos están ahí viendo todo lo que está pasando, más allá de que quieren tener también buena prensa y tener una imagen de innovación, lo que ellos quieren, en la mayoría de los casos, de lo que he visto yo en España por lo menos, son productos blockchain o nuevos modelos de negocio. Pero es con la misma cultura del pelotazo. O sea, voy a dar el pelotazo con la siguiente cosa. Pero lo que más falta, y que es lo que está impulsando aquí en Colombia, Blockchain Colombia y ViveLab, desde mi punto de vista, es generar conocimiento. Si vosotros no entendéis la tecnología, no podéis crear esos nuevos modelos de negocio. Porque esto es un poco lo mismo que con internet. ¿Por qué los periódicos de los años 90 no son líderes de internet a día de hoy? Porque ellos jugaban las reglas de juego de su industria, tal como lo conocían ellos, pero internet tenía sus propias reglas de juego. Es un medio nativo y blockchain también es un medio nativo. Entonces, tenéis que aprender el vocabulario de ese medio nativo para poder participar en él. Y así, poco a poco, ir explorando cuáles son las oportunidades. Porque el reto que tenemos, y aunque parece a veces que blockchain está aquí y ya está súper maduro, en realidad esto está totalmente maduro. Estamos como en el año 92, todo está por hacer, todo el mundo tiene la oportunidad de participar en esto y por eso yo siempre animo un poco a explorarlo porque estamos empezando. No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si va a cumplir las expectativas o si las va a superar incluso. ¿Me das de nuevo al slide, por favor? Vale. Entonces, esto os lo pongo aquí un poco para lo próximo que os voy a decir. No sé si lo conocéis. ¿Alguien conoce Cosmos? ¿Sí? Unos pocos. Vale. A mí yo soy súper fan de Cosmos, o sea, de los años 70, pero también del nuevo Cosmos, que lo tenéis en Netflix. Y hay este mapa que es muy interesante, que básicamente te resume los 13.500 millones de años que se supone que tiene el universo desde el Big Bang hasta el presente. Entonces, veis ahí todo lo que va pasando. Va pasando un montón de cosas. Pero bueno, ya no me acuerdo, pero la Tierra empieza ahí muy tarde, en algún sitio. Pero lo que es interesante, si os fijáis aquí abajo, Colón llega a América hace un segundo, cuando resumes el mundo a 12 meses. Entonces, hostias, Colón ha llegado hace un segundo. Entonces, ¿por qué estoy intentando decir esto? Estoy intentando decir que el mundo tal como nosotros lo conocemos no existe. O sea, nuestros países no existen, nuestras empresas no existen, nada existe. Entonces, como nada existe, desde mi punto de vista, lo que estoy intentando sugerir es que tenemos la oportunidad de hacer todo lo que queramos. Lo que sí os animo, porque dentro de este mundo, como ya sabéis, ha habido muchísima especulación y abuso, es aprovechar esta oportunidad que tenemos todos de estar en este mundo para intentar hacer algo bueno para el resto, para el resto de personas, porque creo que la tecnología blockchain nos da esta oportunidad, nos da la oportunidad de mejorar el mundo, pero también genera la oportunidad para crear un mundo muchísimo más distópico y más peligroso para todos. Entonces, en ambos sentidos, es importante entender cómo funciona, porque si no lo entendemos, alguno de esos dos mundos va a pasar. Entonces, es mejor que estemos involucrados participando en él para que sepamos a dónde pueda ir. Y por eso yo tengo la visión, y es una visión un poco más utópica, es la visión Flower Power que tengo yo, también está toda la otra visión más especulativa, se me ha pasado el tiempo, pero voy a seguir un minuto más, de que todos nosotros somos un mundo de 7.000 millones de nodos. Cuando digo 7.000 millones de nodos, porque somos todos los que estamos aquí en el planeta, todos nosotros venimos en realidad de las estrellas, cuando digo las estrellas, porque nos componemos de la materia natural que hay en el universo, y para mí los países no existen, las empresas no existen, nada existe. Lo único que existe son personas que colaboran entre ellos, y es algo que para mí el mundo blockchain fomenta, porque lo importante es cada uno de nosotros cuidar de nuestros nodos y aprovechar esta oportunidad para participar en el mundo y hacer algo mejor. Que va a haber mucho abuso, que va a haber cosas malas también, pero yo creo que en el infinito que tiene el tiempo, siendo todos nosotros, yo incluido, totalmente irrelevantes para todo lo que pasa, pues tenemos la oportunidad de que el tiempo que nos toca, de que sea bueno para todos. Estos libros los recomiendo mucho, no hablan de blockchain, pero hablan de descentralización, que es un poco mi pasión personal. Sobre todo os recomiendo el último, los tres están muy bien, pero el último es de D. Hawk, que es el fundador de Visa que describe cómo basándose en los principios biológicos del planeta intentó crear una organización en la que las personas y el ecosistema fueran cuidados y es una pasión personal mía de que yo creo que a través de blockchain tenemos que intentar conseguir eso. Y si le dais al siguiente slide, por una parte, soy nodo coordinador de Blockchain España, también llevo un proyecto que se llama SSI Meetup, porque trabajo profesionalmente en temas de identidad digital con blockchain, perdón, con una empresa que se llama Everneam, si hay cualquier persona interesada en temas de identidad digital descentralizada con blockchain, que me hable. Nosotros en SSI Meetup sobre todo lo que intentamos hacer es dar una visión sobre cuál es el estado con los líderes del sector sobre identidad digital. Hace un año publicamos Blockchain a la Revolución Industrial que va por 8.000 copias en España y también se está vendiendo en Colombia, Perú y Ecuador, creo. También se va a sacar en algún país más. Los dos libros que tenéis en la mitad los podéis descargar gratis en la página libroblockchain.com. El libro de Satoshi es el libro de referencia un poco sobre los escritos de Satoshi durante los dos años que estuvo activo. Y el de Comunidad Blockchain es un proyecto que estamos escribiendo poco a poco para explicar un poco cómo puede funcionar esa economía descentralizada. Y también hace cuatro años lanzé, esto es porque soy un friki también, una novela gráfica porque yo era fan de los cómics cuando era niño y hace cuatro años publiqué una novela gráfica sobre Bitcoin en la que intentaba explicar cómo funciona el mundo del dinero visto de una manera gráfica para que todo el mundo lo pudiera aprender. Aquí tenéis los twitters y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias, Alex, por estar presente. Muy agradecido de estar acá. Gracias.